El presidente ruso, Vladimir Putin, lleva más de 20 años en el poder y durante ese tiempo ha lidiado con cinco presidentes estadounidenses, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, con quienes fue allanando el camino para poder atacar Ucrania. Así lo reveló un reportaje de Frontline, el cual recopila testimonios de exlíderes de inteligencia de Estados Unidos, diplomáticos, políticos rusos, autores y periodistas, personajes que señalaron los errores que han permitido que Putin continúe en el poder. Ejemplo de ello es la invasión a Georgia, apoderarse de Crimea, la intervención en Siria e interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Y pese a que desde el año 2001, Joe Biden advirtiera que las intenciones de Vladimir Putin no eran buenas. Lo cierto es que el mandatario ruso ha estado tratando de manipular a los presidentes estadounidenses, muestra de esto es Donald Trump, quien confió en él por encima de sus agencias de inteligencia. Sin duda, Vladimir Putin es un mandatario que ha hecho que su país sea una de las máximas potencias, logrando que esté siempre a la par de Estados Unidos, sin importar quién se siente en la oficina oval.